¿Qué tal amigos? Buenos días, pues ya estamos acá con un nuevo video y otra vez estamos ya empezando el año nuevo, el año 2020 con la mejor actitud y con los mejores deseos para ustedes, ustedes nuestros suscriptores que cada día nos siguen por las redes sociales y por este canal, sus canal en YouTube Talleres Castillo. Así que hoy quiero empezar el día contándoles que ha sido de una bendición para nosotros y también estamos muy contentos por estar acá en la constructora donde nosotros le ponemos varias protecciones a todas estas casitas que se ven por acá, que estos no son casas, estos son departamentos. Ahora tocó un departamento en segunda planta y ahora les mostraré el proceso de nuestro amigo Luis que está instalando ahorita acá y pues ya empezando con la actitud del mundo en este día hermoso, un poquito de calor que ya empezó, pero 8.30 de la mañana estamos empezando. Bueno, pues como pueden ustedes apreciar ya nuestro amigo Luis aquí ya instaló nuestro primer protector que esto es en la parte de la cocina en la cual está instalado por mediante unos taquetes que primero se hacen los huecos, luego se meten las cabillas, luego se solda y el respectivo retoque para que esto quede de una forma uniforme y bonita. Y a nuestro amigo está acá y pues bueno no hay otra forma más que instalarlos por la escalera amigos. Cabe mencionar que aquí no podemos poner andamios ni nada de eso porque nos estorba, en realidad nos estorba mucho las cosas que hay acá y el suelo no es uniforme y pues bueno tenemos que poner la escalera acá. Pero nosotros ya tenemos aquí práctica para hacer todo eso y pues bueno acá estamos ya en alta con el taller. Así que aquí como les mostraba nuestro amigo Luis primero hace los agujeros con el rotomartillo y ya luego mete las cabillas. ¡Gracias! 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 Pues bueno como ustedes pueden apreciar amigos ya acá le abrió los agujeros en la parte de abajo y pues le va a poner las cabillas o hacer los otros agujeros. Ya acá nosotros ya tenemos práctica con todo este detalle ya nuestro amigo Luis ya tiene nervios de acero. Ahí está. Ahí agárramo la escalera. ¡Gracias! 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 Siempre hay que tener un poco de cuidado porque a la hora de martillar los vidrios acá en estas casas son muy delgados son 3 milímetros. Y pues bueno un mal golpe que se les de se puede romper el vidrio. Así que acá estamos amigos. Cabe mencionar que las varillas tienen 18 centímetros de profundidad. ¡Gracias! 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 El detalle está de que hay un dicho que dice que ayuda más el que no estorba. Y pues en este caso así es amigos. Si yo quiero ayudar a veces una tercera persona estorba más. Así que ellos ya tienen práctica, años de experiencia y no necesitan de una tercera mano. ¿Verdad que sí Luis? ¡Gracias! Entonces ahí estamos ya nuestro amigo Luis. Allá está. Allá está parado nuestro amigo Luis pero también él tiene su función en este caso. Y como pueden ver ustedes el trabajo coordinado y en equipo sale siempre bien. Otro detalle amigos también muy importante que cada buen soldador debe saber y debe tener cuidado es con el vidrio. Si ustedes pueden apreciar nuestro amigo Luis aquí metió una lámina que esa impide que el calor pase hacia el vidrio. Y alguna chispita igual pegue en el vidrio y lo rompa. Así que amigos esos son detalles de que nosotros tenemos en estas casas ya que pues tratamos de cuidar lo que es de nuestros clientes. Y pues bueno lo que nosotros necesitamos acá es entregar un trabajo limpio, un trabajo estético y sin daños colaterales. Que claramente a veces suele pasar no todas las veces nos sale a la perfección todo. Pero como les comentaba la actitud, la fe y la perseverancia es lo que nos hace que cada día seamos mejores y que hagamos mejor lo que ya podemos hacer bien. Así que son detallitos amigos que yo les comparto para que ustedes se den cuenta que todos los que son herreros, los colegas, tienen que tener cuidado en este sentido por el vidrio que se rompe. Ya sea por la llama, por el calor o por una chispita que se le pegue al vidrio y este lo rompa. Entonces les recuerdo de que estas ventanas tienen vidrio de 3 milímetros y pues es muy frágil en realidad. Así que son detallitos que les comparto estimados amigos. Cabe mencionar también amigos que nuestro amigo Luis tiene una careta electrónica. Y esta le ayuda en estos casos porque las caretas electrónicas lo que hacen es que cuando perciben la luz de la soldadura, estas se oscurecen. Y pues bueno, no hay necesidad de bajar la careta, de subirla, bajar y subir solo con que él dé el chispazo. La careta electrónica se pone oscura y él ya puede soldar. Y esto no afecta sus ojos, no se flamea. Entonces son cosas amigos de que pues nosotros tenemos que darles a los trabajadores la garantía de su cuido personal. Y aparte de eso también darle la herramienta necesaria para que ellos puedan trabajar. Ustedes ya se pueden dar cuenta que ya nuestro amigo ya está retocando. Ya prácticamente tenemos el detalle de darle una retocadita a las protecciones para que estas queden al 100%. No lo puedo poner abajo, si quieres. Tómalo un poquito más. Ahí, menos, menos. Ahí, para que sean los cuadrados. Y así lo que queden es lo que dice. Y así lo que dice. Así como estamos, lo estamos viendo. Acá no importa, acá sí debe de tener otro donde vaya el cuadrado. Acá no importa, acá sí debe de tener otro donde vaya el cuadrado. Acá no importa, acá sí debe de tener otro cuadrado. Como les decía amigos, pues ellos ya tienen práctica y dice que ayuda mejor el que no estorga. Así que ellos pueden solos, esto lo han hecho durante años y ya tienen toda la práctica del mundo para maniobrar toda su herramienta. Insisto, no podemos poner andamios porque el piso es uniforme, luego es arena, se hunde y bueno, son varios factores que nos impiden poner andamios. Así que ya nos acostumbramos con la escalera y por eso es lo que trabajamos de esta forma. Así que ya estábamos con la escalera y ya estábamos con la escalera y ya estábamos con la escalera. Así que ya estábamos con la escalera y ya estábamos con la escalera. Así que ya estábamos con la escalera y ya estábamos con la escalera. Así que ya estábamos con la escalera y ya estábamos con la escalera. Así que ya estábamos con la escalera y ya estábamos con la escalera y ya estábamos con la escalera. ¿Qué pasa? Siempre la escalera y ya estábamos con la escalera. Por lo menos esa es la buena actitud. y porque es una broma blanca y luego luego también se presta al otro peor fuera que estuvieran enojados haciendo el trabajo hasta un martillazo se dan los dedos a la brocha y 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 pues bueno ya estamos con las últimas dos ya sólo faltaría lo que es la puerta y la última ventana esto es rápido cuando se tiene prácticas tiempo de instalación llevamos hora y media ya cada quien sabe su trabajo y ahora vamos a usar otra vez el gancho ya ya estamos en la recta final y ahora nos toca la puerta aquí va nuestro amigo Luis mostrando músculo cargando la pesada puerta y 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 el cable de la máquina lo usan como gancho la escalera lo usan como cáncer jajaja y eso no lo van a ver en otro lado más que en talleres castillos y 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 como ya decía estamos en la recta final y ya quedó la puerta ahora solamente nos hace falta los mosquiteros y el respectivo retoque de la puerta y 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 listo tú sí sabes Luis, tú sí sabes 30 años de experiencia 30 años de experiencia tú desde que naciste ya sabes la herrería y ya sabes la herrería ahora terminamos ya terminamos ya terminamos y 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 hasta un nuevo video saludos a todos